Yo no te puedo ahorita mismo decir para dónde va la decisión de Otro Camino porque yo no pertenezco al movimiento Otro Camino. Yo soy un independiente apoyado por el movimiento Otro Camino para una candidatura, así que tendrías que hablar sobre la dirección de Otro Camino hacia dónde va los deseos de alianza. Lo que sí he hablado con Ricardo Lombana personalmente y sé que él está apostando y que tiene reuniones con muchos independientes para ver si acuerpan el proyecto. Yo creo en ese proyecto de incorporación de independientes. Yo soy independiente que va a ser postulado a Dios primero por un colectivo político Otro Camino, lo cual agradezco. Y me parece a mí que si más independientes apuestan a la visión que tiene Ricardo Lombana, que lo veo como altamente potable por eso, porque trata de llevar a la práctica el discurso que está planteando. Entonces, sí he hablado personalmente con él. Otras preguntas tendría usted que hablar con él. Pero ya usted va a ser candidato de él. Pero él le ha planteado que sí está en conversaciones con gente independiente porque la teoría de él es incorporar, desde el momento de la creación que yo le he escuchado, gente que no pertenezca al colectivo. O si alguien quiere pertenecer a un colectivo, acuerpar la visión y el plan de gobierno que está trabajando, me parece que es viable. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena opción, que el televidente o radio escucha que nos está escuchando, de apostar a una propuesta que incorpora no tan solamente personas de un colectivo, sino gente independiente que no tiene la necesidad de inscribirse, que quieren aportar ideas. Gracias.